Y esto es Tropical, mucho María, hasta Tijuana Con mucho cariño para la familia y que son Allá para el Cochito, dice La boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Estaba en los guacolotes, cantando en guinecesote Estaba bien borrachote, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calma no le seguí tolte Hoy se casó el Guitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa Estaba bien borrachote, cuando llegó el tecolote Estaba bien borrachote, cuando llegó el tecolote Pidiéndole su calmarro Rosado pero cobrado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Guitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Como no los invitaron Todos estaban muy buenos Como no los invitaron Todos estaban muy buenos Abajo de un patecito Estaba un correcamito Arriba de una piedrota Estaba con una huilota Estaba con una huilota Echándose una grandota Hoy se casó el Guitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y como suena la marimba Santa Cecilia Dice Más buca Más buca Zampatea 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 Todo el mundo Zampatea Zampatea Los de Macuga Como zapatea También en el norte, como zapatea A ver, saludamos a Héctor Javier Ilson Y especial para Anel, que está esperando la cochila Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile La boda la celebraban en la selva de Coyote La boda la celebraban en la selva de Coyote Estaba el lobo a Coyote, que estaba bien borrachote Estaba el de Coyote, cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote, calmándose en el vistote Hoy se casó el Guitlaconche Con una raja famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!